El tráfico en Lima es capaz de hacer que muchos pierdan el control. Manuel Gregorio, conocido como el hombre semáforo, es un experto en la problemática del tránsito en la ciudad considerada con el peor tráfico de Sudamérica, según la popular aplicación de tráfico Waze. Lima hoy día tiene aproximadamente 1.250 intersecciones, de las cuales escasamente 290 intersecciones están centralizadas. Las demás no están, están funcionando en forma aislada. No hay un sistema integral, digamos. No hay, no existe. Este empresario ha colocado casi la mitad de los semáforos que tiene Lima en 600 de las 1.200 intersecciones semaforizadas que tenemos en total. Advierte que los semáforos no están sincronizados, pues las empresas que los colocan no emplean el mismo sistema de comunicación. O sea, el principal problema ahorita es la comunicación, el protocolo. Ese es el principal problema, porque los semáforos de una u otra marca son buenos, pero tienen que tener un solo protocolo. Entonces, la solución es unificar los protocolos para que todos los semáforos puedan funcionar en forma centralizada. Quienes han intentado ir por la avenida Arequipa y pasar la avenida Javier Prado han sufrido precisamente el tráfico ocasionado por este conflicto en el sistema de comunicación de los semáforos. En la Arequipa, digamos, ¿los semáforos le ayudan? No, tú estás viendo, mira cómo está el tráfico ahorita. Está horrible. ¿Cuántas cuadras ha avanzado? En 15 minutos habrá avanzado 3, 4 cuadras nomás. ¿Los semáforos le ayudan algo para entrar a Javier Prado, salir? No, no, no ayuda mucho, no ayuda mucho. ¿En qué falta? ¿En qué falla? Creo que deben sincronizarlo, ¿no? En Javier Prado se nos va la vida ahí. Claro, en Javier Prado tenemos un protocolo de comunicaciones de origen, si más no recuerdo, brasileño, totalmente incompatible con, por ejemplo, Arequipa, en Área de Sipetituar. El 2009 se estableció que todos los semáforos tengan un único sistema que permita una sincronización integral, pero el municipio de Lima no ha exigido a los fabricantes a cumplir con el requisito. Con un sistema único y semáforos integrados al 100%, la congestión vehicular en Lima disminuiría de forma considerable. Solamente con la modificación de los protocolos podríamos mejorar entre un 15% a un 20% el tiempo de espera en las interacciones semáforizadas, que es bastante.